Bienvenido al Mundo de Curiosidades de la Verdad TV ¿Sabes qué es el Censontle? El nombre del ave conocida como Censontle viene del náhuatl y significa el de las 400 voces, ya que imita animales, personas y sonidos de otros objetos. Esto fue el Mundo de las Curiosidades de la Verdad TV Gracias por ver el video